Música Música Muevito guacolote, pobrecito guacolote has sido para llevar Música Por andar enamorado, por andar enamorado ya se lo van a enchilar Música 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 y accedo para la esquina. ¡Y el chile, brimos! ¡Ven acá para pasear, salud! ¡Y agarren su marido, brimos! ¡Arriba la escena! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Jobrecito borreguizo, pobrecito borreguizo! ¡Y así lo van a llevar! ¡Por andar enamorado, pobrecito borreguizo, pobrecito borreguizo, ¡Y así lo van a llevar! ¡Por andar enamorado, por andar enamorado, ¡Y así lo van a llevar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Báile para el gigante, Su amigo Cairo! ¡De la Zona Mante! ¡Con la propuesta tira! ¡Heu! ¡Y así! ¡Gracias!